Los Nuevos Preferidos A ni te oíme en el plateta, a ni moro píndale en hasta seis A ope yarejo mape apure humere jorejo bejandere lluvé Daye como Adela, doscientos años, ya llevo un tapante, mano, yo ejé Yepe prohibido, me amora, que roñe miñe, mi hija, ve y que tú ve y te A ope yato palo, pedes quince años, da pescado y se le llamo cuno Beba copojada, medico manda, teita hoy pota, ya ya piso Metaco y rico po' basú, morías tú, pero yo y co' hace ver Primero oí la vieja banda, pa' ellos, pues, y no hay que tú yo sé Maran de ellos, pues, pa' y sale que allá, si doscientos años, dale y como hay Y a alguien te vemos que pa' la vida, ñandera, pedaca, tunda, yay, guay